Acompañado de Luis Castro Obregón, dirigente nacional del partido Nueva Alianza y de las mujeres militantes de este partido, Alejandro Muradino Josa, candidato a la gubernatura por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, firmó un compromiso a favor de la equidad de género denominado Huella Turquesa por las mujeres y niñas de Oaxaca. Este proyecto consiste en generar políticas públicas en favor de las niñas y mujeres oaxaqueñas. En su discurso, el candidato del PRI indicó que una de las prioridades de su gobierno será la creación de la Secretaría de la Mujer, la cual contará con especialistas para dar atención médica, laboral y educativa a las mujeres de la entidad, principalmente en los sectores más vulnerables como las mujeres indígenas. Por su parte, Luis Castro Obregón, dirigente nacional del partido Nueva Alianza, dijo que su visita a Oaxaca fue para reiterar su apoyo al candidato tricolor Alejandro Muradino Josa. Resaltó la importancia de la firma del convenio denominado Huella Turquesa por las mujeres y niñas de Oaxaca, ya que este incluye 10 puntos mismos que benefician a las mujeres en materia de salud y educación. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.